El 6050 dispone de radio FM estéreo digital de alta calidad, FM entre 87.5 108 MHz. El disco multimedia U se puede reproducir directamente en esta máquina. Puede disfrutar de la música, ajustar el progreso de la reproducción tocando la pantalla y girar el mando para cambiar la música. También puede ver películas. El mando de la izquierda puede ajustar el volumen. El disco de la izquierda puede ajustar el volumen. Soporta la interconexión de teléfonos móviles. Esto le permite proyectar la pantalla de su teléfono a la máquina. Para conseguir la función de navegación GPS. El disco de la izquierda puede ajustar el volumen. Soporte multilingüe, inglés, portugués, ruso, alemán, español, etc. Puede ajustar la fecha, la hora, el volumen y el brillo de la pantalla en la configuración. Soporta entrada de vídeo. Bienvenido a consultar. Si no puede encender, puede verificar el fusible e intentar combinar el cable amarillo con el cable rojo juntos para 12 voltios positivo y el negro con el negativo. Si aún no funciona, puede intentar conectar el cable amarillo y el cable rojo por separado. Cuando el cable de inversión esté en contacto con el polo positivo, habrá una pantalla de bienvenida y una pantalla azul. Busque la línea de inversión de acuerdo con el diagrama de cableado de su máquina, puede ser rosa, marrón o algún otro color. Esta es la conexión a la cámara trasera, por favor no la hagas mal. Si tiene cualquier otro problema, no dude en contratarnos.